El Instituto Nicaragüense de Turismo realizó una noche de algarabía frente a la Alcaldía Municipal de Estelí, donde el derroche de cultura quedó demostrado en cada una de las presentaciones culturales. Las familias que asistieron a esta actividad disfrutaron del derroche de cultura que presentaron los artistas de Masaya y de Estelí. Para los artistas esta es una gran experiencia, ya que les dan la oportunidad de presentar todas las costumbres y tradiciones de sus pueblos. Es muy hermoso debido a que estas personas se sienten alegres de ver la cultura y todos los bailes hermosos que tenemos nuestra Masaya, que son patrimonio de nuestra cultura y de nuestro país. Y es muy bonito la manera en que todos nos aplauden y nos reciben, que hacen a uno querer bailar mejor y nos motivan a ser mejores y a seguir promoviendo nuestra cultura. O sea, es muy importante que el Instituto Nicaragüense de Turismo y la Alcaldía Municipal de Estelí, y así inspiramos a las demás personas a querer volverse en nuestra cultura. Este esfuerzo, nuestro buen gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, a través del Instituto Nicaragüense de Turismo y la Alcaldía Municipal de Estelí, tiene por objetivo dar a las familias estelianas un día de alegría, un día de esparcimiento, en esta paz que continuamos desarrollando, en esta paz que continuamos construyendo. Asimismo, pequeños y medianos empresarios ofertaron una gran variedad de productos a precios accesibles. Son precios accesibles, ¿verdad?, para que las personas que vienen a recrearse en esta tarde se lleven un bonito recuerdo. El buen gobierno, a través del Instituto Nicaragüense de Turismo, impulsa estas actividades culturales, con el fin de crear espacios de recreación sanos y que las familias disfruten de la alegría de vivir en paz y en tranquilidad.